26 familias de policías han llorado a las bajas de la corporación en este 2017. Los agentes han sido asesinados en el cumplimiento del deber, en emboscadas hechas por pandilleros y cuando han estado de licencia en sus casas, quitándoles la vida a los uniformados incluso frente a sus familiares. Ante este panorama de ataques a los miembros de la PNC, las autoridades de seguridad presentaron seis iniciativas provenientes desde el seno del Ejecutivo. La primera de estas es una disposición especial que busca proteger de las amenazas de pandillas a los policías, fiscales, custodios de centros penales y miembros de la Fuerza Armada. Entonces venimos ahora a presentar un conjunto de reformas que nos van a permitir reforzar todas estas acciones en el marco legal y responder a este nuevo reto que tenemos por seguir golpeando estratégicamente a la estructura que genera homicidios. También dar mayores medidas de protección a los miembros de la policía, de la Fuerza Armada y de la Dirección General de Centros Penales, pero también poder abarcar a otros operadores del sistema como son miembros de la Fiscalía General de la República y del órgano judicial. Dentro de estas disposiciones también están incluidas las familias de los policías que se quedaron desprotegidas luego de ser asesinados los agentes. Viene un reforzamiento para poder mejorar la asistencia a las familias de los policías, de los soldados y miembros del sistema penitenciario que han caído heroicamente en el cumplimiento de su deber. Ahí viene un refuerzo que va a estar bajo la disposición del Ministerio, bajo la disposición de las instancias de las Fuerzas Armadas y por supuesto del sistema penitenciario. La tercera iniciativa que propone el gobierno es el incremento de penas para quienes atenten contra miembros de seguridad pública. Además, se excluirán beneficios como libertad condicional a los reos que participen en este tipo de hechos. Y aquí una cosa que quiero destacar de esta reforma, presidente y miembro de la comisión, es que se endurecen más penas. O sea, que aquí lo mínimo va a ser 50 años para todo aquel que tenga que ver directamente con un asesinato o con un ataque. También se endurecen las penas para aquellos que quieran atacar a miembros de la seguridad pública. El ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, detalló que la cuarta disposición es para que aquellos elementos de seguridad que sean amenazados puedan solicitar a jueces medidas de protección. Los jueces les puedan emitir a su favor órdenes de protección judicial, que serían medidas de restricción a todos aquellos individuos o grupos que amenacen la vida de los miembros de estas instituciones. En la quinta iniciativa, el Gabinete de Seguridad propone reformas a la Ley Especial contra el Delito de la Extorsión. En ese sentido, el titular de Justicia indicó que lo que se pretende es crear una estructura de inteligencia financiera en la policía, que se dedicaría a la obtención de información sobre casos de extorsión. A redes de lavado de dinero y considerando que la mayoría de ingresos de estas estructuras son originados de la extorsión, pues estamos llevando a consideración de los señores diputados que aprueben que dentro de la Policía Nacional Civil se cree una entidad que se dedique de forma especializada a la obtención de información y análisis sobre esa problemática. La última propuesta está encaminada a la distribución de los recursos de la Contribución Especial para la Seguridad. En este tercer trimestre hay un total de 17.774.000 dólares los que vienen para ser redistribuidos a partir de las grandes prioridades que tenemos, la mayor cantidad de ellos va para el tema de los bonos que reciben nuestros policías, nuestros miembros de las Fuerzas Armadas. En este punto, algunos diputados no están conformes de cómo se ha hecho hasta la fecha la distribución de los fondos. Hemos insistido durante dos años diciendo, señores, hay necesidades, pero cubran primero las prioridades. No le pueden seguir dando parte del dinero al injuve, al fobial, a los huertos caseros. Consideramos que la protección de una persona no se da por ley, se da por acciones, por planes, programas y proyectos eficientes. Las seis piezas de correspondencia fueron entregadas al diputado y presidente de la Comisión de Seguridad, Antonio Almentaris, quien señaló que las propuestas serán analizadas la próxima semana en la mesa de discusión. Para el noticiero, Xiomara Ramírez. En conjunto, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Seguridad. PRA como para el imperfecto, el lugar de esos los confirmados que la gente no se da por